Hola, hola mi gente hermosa, que Dios me los bendiga, me los guarde. Bueno, el día de hoy voy a hacer un pequeño video. Miren, ya van a entender por qué de la bulla, aunque deben saber si estoy en un parque. Pero esto es algo que deben saber que es muy parte de la vida de los expatriados aquí en Emiratos Árabes Unidos. Ya les voy a mostrar algo. Aquí está mi hijo con su amiguito. Miren, la mayoría, este es un parquecito que está en el edificio donde yo estoy. Y pues le puedo decir que el 80% de los niños aquí están con Nani, solo un 20% están con sus papás. Y la verdad que uno de los problemas de vivir en estos países, o no de estos países, o sea, lo que yo he visto, según mi opinión muy personal, es que, pues como no son los papás quienes están la mayor parte del tiempo con sus hijos, por diferentes motivos, Las Nani, pues los dejan hacer a los niños los que les da la gana. Y generalmente, pues, son niños malcriados. Ahorita acaba de pasar un incidente. Está una niña con su mamá. Pero hay veces que los papás no son capaces de llamarle la atención a los niños. Y había una bebé, como de dos años, en el sub y baja. Y la niña de atrás se lanzó y la mamá no le dijo nada y se llevó por delante a la bebé y la golpeó. Pero, ¿qué pasa? La bebé estaba sola. La nani está sentada a mi lado, a dos puestos de mí. Claro, ella si hubiese estado cerca, hubiese podido evitar el incidente que ocurrió. Pero está sentada hablando con otras nani. Entonces, no pudo evitar lo que ocurrió. Bueno, entonces, seguramente el papá de esa bebé nunca se va a enterar de lo que acaba de ocurrir. Y ese es un consejo que yo les quiero dar el día de hoy. Con este videíto que va a ser corto, pero creo que va a ser preciso y muy productivo. Si tú eres padre y te vienes a vivir a Emiratos Árabes. Si tienes la posibilidad de cuidar a tus hijos, hazlo. Sobre todo si tus hijos están en una edad pequeña. Porque ya si tu hijo tiene 10, 11, 12 años, sigue siendo necesario el cuidado de los padres. ¿Cómo no? Pero no es tanto. Por lo menos ellos pueden contarte lo que les pasó. Niños de un año, dos años, tres años, cuatro años. Aún mi hijo que tiene cinco años, yo no me atrevo a dejarlo con nadie. ¿Por qué? Porque todavía es un niño que si alguien le dice, no digas nada porque te pego. O no le cuentes a tus papás por X o Y razón, él se va a quedar callado. No todos los niños tienen la misma personalidad. Y eso es algo que yo pues quiero hacerles saber. Si ustedes vienen a este país y tienen la posibilidad de cuidar a sus hijos, háganlo. No es un tiempo perdido. No es un tiempo perdido. Por lo contrario. Ustedes no se imaginan lo que ustedes están protegiendo a sus hijos. Porque como les digo, casi el 80%, si no es más, de los niños aquí están con nanny, no están con sus padres. Y ellas generalmente están pendientes del teléfono, reunidas hablando y la mayoría de las veces no los cuidan. Mi hijo está jugando con su amiguito. Y llegó una señora con un bebé, no sé, de un año será. Y dejó que el niño se atravesara en medio del juego de mi hijo y su amigo. ¿Por qué? El niño está interrumpiendo el juego. El deber es decirle, vamos para otro lado. Pero no, no lo hace. Entonces, si yo no le digo a mi hijo, cuidado, o miren, lo que sea. O sea, ellas son incapaces de decirles nada. Mi consejo es que recuerden que los niños, la etapa de niños dura muy poco. Ya cuando son adolescentes no van a querer estar con nosotros, los padres les vamos a fastidiar. Qué pena. Entonces, entonces mi recomendación, yo que he tenido el privilegio, porque tengo que decirlo así, de ser madre exclusiva de mi hijo. Les recomiendo que los que estén con ellos, que se tomen su tiempo de cuidarlos, porque nadie los va a cuidar mejor que ustedes. Bueno, amigos, esta actividad de play, de juegos que mi hijo con su amiguito terminó. Y pues ya su mamá vino, se fue, ellos son polacos. Y bueno, ahí voy, ella habla un poquito español, pero un poquito. Y bueno, yo ahí voy y le guerreo con el inglés. Esa es otra cosa que les quiero decir, si ustedes no hablan nada de inglés. Porque a veces entonces nosotros limitamos a nuestros hijos de compartir con otros niños por nuestros problemas. Y no debe ser así. Me acuerdo cuando yo enfrenté ese problema de que lo invitaron a un cumpleaños. Y yo decía, no quiero ir porque no voy a poder hablar con nadie, me voy a aburrir. Pero ese es mi problema, no es el problema de mi hijo. Es algo que yo debo solucionar. No lo voy a limitar a no tener amigos, porque yo no hablo inglés. Entonces, mi gente, les recomiendo que armen de tripas corazones. Hay que vencer los miedos. Y bueno, este video está llegando a su fin. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Darle un like, compartirlo si les gusta el contenido que hago. Vamos a despedirnos. Dile, suscríbanse. 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 Y bueno, amigos, agarren los consejos que le di, porque de verdad es importante. Es importante que si ustedes pueden y tienen el privilegio de criar a sus hijos, de educarlos a ustedes a su manera. Después decimos, mi hijo es un malcriado, no hace caso. Miren, sinvergüenzurita. Y no es culpa de la nanny, es culpa tuya. Tu deber es estar en educarlos. Ahora, yo sé que si no tenemos la posibilidad, tenemos que trabajar a juro, los dos papás y todo esto, pues ni modo. Pero traten siempre de que conversar con su hijo, que les cuente cómo les fue en el día y todo eso. Bueno, mi gente, les voy a terminar este videíto que les hice con mucho cariño. Espero que sea de mucha ayuda. Acuérdense que mi intención es mostrarles cómo es la vida de los latinos en este hermoso país musulmán, que es Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái y Abu Dhabi. Y como les decía, recuerden, amigos, la educación de tu hijo está en tus manos. Si tú no puedes educarlos porque tienes que trabajar, está pendiente de lo que le enseña la nanny. Te recomiendo que pongas cámaras en tu casa. Es una opción para que tú desde el trabajo estés monitoreando cómo están tratando a tu hijo. Y bueno, cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios, alguna duda referente a colegios, cualquier duda, cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto se los voy a responder. Les mando un abrazote grande, grande, grande de esta latina viviendo en Abu Dhabi. Los amo mucho. Recuerden suscribirse y compartir el video.